Hola otra vez, ahora como parece que no teníamos suficiente, pues viene un compañero muy querido de la comunidad, ya hacía un tiempo que no daba ninguna charla, así que estaba muy nervioso por que haya sido aquí en Chiclana, tu vuelta. Y nada, se llama Mauricio, es argentino y es un compa mío porque a los dos nos gusta improvisar, yo todo lo que estoy haciendo ahora se me va ocurriendo a la marcha, yo esto no me lo he preparado, lo conocí ayer y digo, yo para qué me voy a preparar, voy a mirar quién es, no, es una persona fantástica, por lo que me cuentan mis compañeros que ya llevan más años aquí en WordCamp, en Wordpress y tal, y nada, a ver qué nos cuenta, que seguro que es súper interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Es verdad, hacía mucho tiempo que no daba una charla y si tenía que volver, como el ave fénix, tenía que ser en Chiclana de la Frontera, donde hay gente muy querida, muy amable y que me han tratado muy bien. En el 2017 creo que fue la primera WordCamp. Así que bueno, me presento, algunos me conocerán, otros no, mi nombre es Mauricio Gelbes, trabajo, si el pasador a esta funciona, trabajo para Human Made, una agencia de Inglaterra que hace sitios web para empresas de gran tamaño, de gran porte. Y la verdad que sí, que siento nervios, hacía creo que más de dos años que no daba una charla, miré en Wordpress TV la última que había dado, creo que es esta en Pontevedra en el año 2022, o Valencia, no me acuerdo cuál de las dos. Estuve dos años guardados fuera de la comunidad desde el 2014, que venía muy intenso, dando charlas, escribiendo blogs. Y la verdad que puede que eso queme a una persona tanta actividad, así que uno tiene que saber cuándo resguardarse, quitarse durante un tiempito. Total, hay gente maravillosa que siempre puede continuar con esta labor de dar charlas, escribir, dar a conocer esta fabulosa herramienta. También coincidió con que cumplí 40 años en esa época y es un momento en el que uno tiene que hacer un poco un parate y ver si va por la vía que uno quiere ir caminando o si quiere hacer un redireccionamiento de GPS. Y yo sentí que en ese momento tenía que hacer un cambio de GPS en mi vida, ver un poco desde afuera si lo que quería para mi vida era lo correcto o no. Y me lo tomé muy en serio al punto tal que hice un viaje muy largo por Europa, que me llevó desde Madrid hasta Estambul, Turquía, en una moto. Parece el fondo de Windows 95, pero no es. Esto es muy cerca de la ciudad de Bansko, en Bulgaria, una ciudad muy importante de centro de esquí. Tomé esta decisión de hacer un viaje largo en moto, iba trabajando a la vez y a los 40 años descubrí la moto. Yo nunca había manejado en moto, no tenía carnet, no tenía absolutamente nada. Así que me tomé otro año previo para toda la organización de este viaje, donde tuve que averiguar, obviamente, con qué moto ir, qué significaban los motores, eso la gente te preguntaba, ¿y cuántas cilindradas? Y yo no tenía ni idea de qué significaba todo eso, cuántos cilindros tenía la moto también, no tenían nada de información. Un año averiguando, así que me terminé decantando por una Royal Enfield Himalayan, no me paga la empresa para darle publicidad a esta moto, pero elegí esta moto dentro de todo el gran abanico que hay porque tiene el punto exacto. Entre el consumo de gasolina, confiabilidad, no es una moto que corra, pero llega a su destino. Y lo más importante es porque tiene una mecánica muy simple. ¿Qué significa esto? Que si yo me quedo en el medio de Sicilia o en Portugal o en algún punto perdido de Francia, con mi kit de herramientas, yo puedo meterme en el motor y ver dónde está la problemática. En estos 17.000 kilómetros, en un año y un mes que hice de viaje, obviamente que tuve problemas mecánicos, nunca había solucionado ningún problema, pero yo sabía que, bueno, ahí estaba la tapa del motor, donde estaba el aceite, si tenía que arreglar algún problema de la cadena y demás. Le voy a mostrar un ejemplo de un problema que tuve, a ver si funciona el audio bien. Comenzamos la mañana con problemas mecánicos, se me cortó el cable del embrague. En realidad la cabeza es que sostiene todo el mecanismo, pero Mauricio fue precavido y compró alambre, porque un argentino con un alambre te hace cualquier cosa y pude solucionarlo. No sé si se llega a ver, ahí armé como una cabeza de repuesto. Y la solución funciona. Hoy es domingo, vamos a tratar de llegar hasta Catania, 200 kilómetros, con ese alambre ahí. Y yo obviamente ya después en Catania la llevaré a un mecánico para que me ponga un cable nuevo y para que me dé un cable nuevo de repuesto. Lo atamos con alambre. Bueno, spoiler, llegué a Catania, hice los 200 kilómetros con ese alambre. No solamente llegué hasta ese destino, sino que vendí la moto con esa pequeña chapuza que hice, que era mejor que el cable original. Sin saber nada de mecánica. Y ahora, en los coches también lo mismo. Tuve dos coches en mi vida y eran todos coches del año 79, 82, donde yo abría el capó del coche y podría resolver cualquier problema de mecánica. No como la de ahora que tiene un montón de circuitos integrados, que no sabemos qué hacer si algo se nos rompe. ¿Ustedes se piensan de que este pensamiento que yo tengo de que me gusta resolver las cosas no lo voy a llevar a mi vida informática? Por supuesto que sí. Durante muchos años de mi vida, 10 puntualmente, he trabajado con tecnologías que eran cerradas, eran circuitos integrados donde yo no podía resolver cosas. No voy a decir el nombre de esa tecnología para no quedar mal, solamente les voy a decir que empieza con M y termina con Microsoft. Nada más. Después me pasé al mundo de WordPress, donde todo se puede ver. WordPress es open source. Si hay algo que yo no entiendo, me puedo meter en las tripas del core de WordPress e ir siguiendo línea a línea para saber qué es lo que hace. Inclusive, me permite modificarlo. Es decir, que con una llave inglesa, con una tenaza, con un destornizador, yo me puedo meter en mi WordPress y optimizarlo para lo que yo necesito. Pero lo estoy viendo. Es exactamente igual a la moto que utilicé. Es exactamente igual a los coches que yo tuve. WordPress tiene dos grandes motores. Uno que es el PHP, el core donde está escrito, el CMS como tal. Pero otro muy importante del cual les voy a hablar hoy, que es la base de datos de WordPress. Esto es un diagrama de entidad de relación. WordPress tiene 12 tablas que no se cambian desde la versión 4.4. Y esto da a entender que la base de datos funciona muy bien, que está niquelada, que no hay que agregarle una columna más, no hay que agregarle ningún índice más, no hace falta ninguna otra tabla. Con estas 12 tablas y con las relaciones que tienen como tal, se puede crear cualquier sitio web en teoría. Obviamente que hay limitaciones luego de tecnología, de servidores, de memoria, de capacidad. Pero, lógicamente, se podría crear cualquier sistema utilizando esta estructura de base de datos. No se preocupen y se la charla lo más para principiantes posible. Quienes sean más desarrollados en el mundo de la base de datos, les pido disculpas por si es demasiado para principiantes. Pero la idea es que se lleven un buen puntapié inicial de cómo se guarda toda esta información que manejamos en WordPress. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué nos sirve conocer cómo está estructurada esta base de datos? Bueno, básicamente, como cualquier conocimiento, cualquier conocimiento nos va a dar luz y nos va a ser independientes. ¿Independientes para qué? Para realizar comprobaciones. Si tenemos un problema en una página web, bueno, tenemos como detectives un lugar más donde investigar, ver qué es lo que está pasando. También para diagramar proyectos. A la hora de que un cliente nos venga a solicitar algo, nosotros rápidamente podremos decir, esto lo podemos hacer con un post, esto lo podemos hacer con una taxonomía, esto lo podemos guardar como una opción general. Si le suena a chino todo esto, lo iremos viendo a lo largo de la charla, no se preocupen. Optimizar los recursos del servidor. Aquí tenemos muchos patrocinadores de hosting que no les agrada cuando le sobrecargamos el procesador, la memoria o sus discos duros. Conocer un poco más de la base de datos va a hacer que brindemos soluciones mucho más optimizadas. Anatomía de una tabla. Una tabla pertenece a una base de datos, es lo que estamos viendo acá. Así se diagrama gráficamente lo que es una tabla de una base de datos y es simplemente un conjunto de columnas agrupadas en un nombre, en este caso puntualmente la WP Post, tal vez la tabla más importante de toda la base de datos de WordPress. Y cada columna, por supuesto, tiene su tipo de dato. Un número, puede ser letras, puede ser una fecha, puede ser un booleano para valores verdaderos o falsos. Y estas tablas pueden tener índices. Índices como un libro. Si yo le doy un libro, el Quijote de la Mancha, y le digo vayan a la página 344, si no tuviera el numerito debajo de cada página, les llevaría un tiempo encontrar la página. Sin embargo, con el número rápidamente podemos acceder. La base de datos, lo mismo. Si cada tabla tiene un índice específico, accede mucho más rápido a la información que estamos buscando. Así es como veríamos por ahí la mente humana, como un Excel, una tabla, donde cada fila es un registro y todas las cabeceras serían las columnas. Este es un ejemplo de la tabla Post. Un identificador único e irrepetible, donde se dio de alta en un momento determinado, que tiene un título, el Slug, el Slug del Post, el estado que tiene, si ha sido publicado, si es un borrador y demás. Vamos a ir viéndolo. Ahora vamos paso por paso. Dentro de todo lo que tenemos WordPress, vamos a ver cómo se guarda. Una entrada, un post. ¿Dónde se guarda dentro de la base de datos? En esta tabla de acá, que es el corazón de la base de datos. Esta es la tabla principal. Este es el ejemplo que hicimos ayer en el Contributor Day y que lo utilicé para hacer la charla. Tenemos un post type del tipo libro. Vamos a dar de alta un libro nuevo. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Lo publicamos y fantástico. Ya tenemos ahí publicado un nuevo libro. ¿Dónde se guarda en la base de datos? Bueno, si vamos a cualquier gestor de base de datos, vamos a ver que tenemos aquí un montón de tablas, todas las que vimos en el diagrama, entre ellas la wp-post, el corazón de la base de datos, y podemos ejecutar una consulta de SQL, de Structured Query Language, en la cual le decimos, selecciona asterisco, que significa tráeme todos los campos de la tabla wp-post, donde el identificador de ese post sea 13, que es el que dimos de alta recién. Y esto nos devuelve, obviamente, un solo resultado, que es esa fila de ese post en específico. El ID 13, que lo escribió el autor 1, que es el administrador, en tal fecha, en tal fecha de Meridiano de Greenwich, ahora le explico qué es eso. El contenido, ahí van a estar todos los bloques de Gutenberg guardado, vemos con los comentarios de HTML. El título, en el caso de que tuviera un resumen, el post estaría en ese campo excerpt. Está publicado, no tienes comentario, está cerrado. En el caso de que esté protegido con password, ahí estaría el valor. El slag, la fecha en la que se modificó con la hora, si esa entrada es hija de otra entrada, y la dirección única. Vamos viendo más valores, algunos están anticuados. Post type es muy importante. El post type está diciendo, ok, esta línea dentro del post pertenece a un libro. Pero hay más información que nos está guardando ahí. Por ejemplo, si yo quiero guardarle una carátula a este post, seleccionamos ahí la tapa del libro este, la seleccionamos y hacemos la actualización. ¿Dónde se guarda esa información? Porque en la tabla no la hemos visto. Existe el concepto de key value dentro de la base de datos, que es un nombre con un valor. Para eso tenemos las tablas metas. Para el post, tenemos el post meta, el users, que lo vamos a ver ahora, el user meta, comentarios, comment meta, y terms, terms meta. Este de terms es para las taxonomías. Es decir, para cada cabecera de una tabla existe una tabla llamada meta donde podremos guardar más información. Por ejemplo, para este post que se llama Hola Mundo, tenemos su relación con la tabla post meta, haciendo esa relación. Estos son índices foráneos, se llaman, es decir, que pertenecen a otra tabla, donde ya vemos que este post puede tener infinitos campos extras. Infinitos no, obviamente, porque la gente de los hosting nos van a dar un buen tirón de oreja, pero sí que podríamos tener todo lo que quisiéramos. Nuestra tabla de post podría extenderse cuanto quisiéramos. Y ahí está lo que les decía de cuanto al valor key value. Un valor key, un nombre único con su respectivo valor. Aquí vemos, por ejemplo, en el libro que di de alta de 100 años de soledad, vemos que tenemos la carátula que dimos de alta. En esa tabla post meta podemos agregar todas las demás información que quisiéramos de una entrada, de un libro, de una página o de cualquier post type. Importante, si vamos a desarrollar un proyecto, no utilicemos el post meta para filtrar valores, porque es un campo que no tiene índices, con lo cual va a llevar muchísima, va a consumir muchos recursos. Solamente preguntemos si existe o no existe, pero no preguntemos por el valor, porque es una consulta muy lenta. Esto como es sagrado en las agencias de WordPress no utilizar este valor para utilizarlo como filtro. Usuarios, ¿dónde se guarda? Lo tenemos en esta tabla de aquí. ¿Cuál es el valor que se guarda en usuarios? Lo mismo, cuando vamos a las configuraciones a los usuarios que tenemos todo el registro, todos estos valores se guardan en esa tabla. Hay ciertos valores aquí que se han ido agregando con el paso de las versiones que obviamente estarán entre WP Users y WP Users Meta. Aquí tenemos el usuario número 1 que es el administrador. El 1 era el autor del post, con lo cual ahí tenemos la relación. Y tenemos todos los campos que hemos visto y los demás se encuentran en el User Meta. Relacionamos un usuario, tenemos el índice foráneo y podemos agregar cuantos valores queramos. Si aquí vemos por ejemplo en el User Meta estoy relacionando de que el usuario 1 tiene una descripción propia. Eso no está en la cabecera de la tabla sino en la relación de User Meta para que pueda crecer sin tipo de límite. Taxonomía, vamos a decir que los libros por ejemplo ahora tengan un género. Podemos decir terror, novela, ciencia ficción. Damos de alta 1 ahí pero también podemos darlo de alta dentro del post. Vamos a decir que esto es una novela. Escribimos novela, lo agregamos, guardamos los cambios y en algún lado se tiene que haber guardado esa taxonomía. Toda esa información se guarda en este sector de la base de datos que es la única parte que está normalizada. No lo voy a marear más con eso porque es un tema bastante profundo dentro de la informática que es cómo se ordena la información en las tablas. Vamos a ver un poquito más grande y vamos a ver. Las taxonomías se guardan en la tabla Terms. Esa es la estructura, vamos a ver la información. Ahí tenemos terror, novela y vemos que por ejemplo novela que fue la que utilizamos tiene el identificador 4. Vamos a quedarnos con eso. Ahora vamos a otra siguiente tabla que se relaciona. Vamos a la información y vemos que el término 4 pertenece a la taxonomía género y esa fila en sí misma tiene el identificador 4. Term taxonomía id igual a 4. Quedémonos con ese valor, vamos a las relaciones entre los términos y los post y vemos que el post 13 tiene una relación con la taxonomía 4. ¿Cuál es el post 13? Vamos a verlo. Ahí nos muestran todos los post que existen en esa tabla. suele crecer mucho esta tabla junto con post meta y ahí vemos el párrafo que dimos de alta y los 100 años de soledad. 100 años de soledad tiene el género novela a través de todas esas relaciones en la base de datos. Si por algún motivo vemos que algún término o una taxonomía no se está guardando bien ya sabemos por dónde indagar en la base de datos. Opciones. Esta es la única tabla que no tiene relación con ninguna de las otras 11. Hay otra tabla también que se llama wp-links que quedó por herencia que no se utiliza pero esta es la única que no tiene ninguna relación y observamos que también tiene la misma estructura de key value un nombre y un valor y un siguiente campo de autoload que ahora vamos a ver qué es. ¿Qué se guarda ahí? Todo lo que tenemos en esta página de configuraciones generales en nombre de la página web el idioma en el que está escrito cuál es el time zone de esa página web. Y esta es la tabla tenemos un identificador único el nombre y el valor y el último campo autoload que lo que hace es que con cada carga de la página dice esta opción general es importante para que esté cacheada para toda la web hay algunos que sí y hay algunos que no. En el caso de que ese valor sea así lo deja cacheado de memoria para que podamos utilizarlo rápidamente. Si no está cacheado obviamente lo va a buscar a la base de datos. El key value de que hablábamos hoy. Ahora bien ¿qué necesitamos para indagar? Para cuando tenemos algún problema ¿cómo comenzamos con todo esto? No, básicamente tenemos que saber SQL es un lenguaje muy simple de aprender es casi leer lo que estamos dándole órdenes a la computadora si recuerdan fue el select asterisco de la tabla post donde el ID era igual a 5 es casi como leer y obviamente necesitamos alguna aplicación que se conecte con nuestra base de datos para que podamos hacer toda esta navegación a través de clics a través de las tablas ver la estructura o bien escribir los comandos. Así que ya sabemos si nos vamos a lanzar a un viaje o vamos a trabajar con una tecnología o vamos a comprar un producto veámosles cuáles son los puntos débiles aprendamos a ver cómo podemos modificarlo consultarlo para así ser un poquito más independiente. Muchísimas gracias. A ti. ¿Hay alguna pregunta? ¿Por aquí? Buenas. Enhorabuena por la charla porque yo pienso que este tipo de charla es la que tienes que verla luego en tu casa varias veces y parando. ¿Hay algún plugin que te permita tocar parte de la base de datos desde el front o te tienes que meter porque yo muchas veces me ha tocado entrar en el servidor en PHP y tal y me da como cierto respeto eso y digo a lo mejor hay un plugin que lógicamente haciendo copias de seguridad y demás puedes tocarlo de manera más fácil y de manera más intuitiva porque si aprendí hace no mucho que si tú pones por ejemplo el nombre del dominio punto com o lo que sea barra option php te permite acceder a la tabla que has comentado y la verdad desde el front ¿no? ¿sabes lo que te digo? Sí. Y es súper útil vamos que es más fácil hacer ahí los cambios ¿puedes recomendar algún plugin o...? La respuesta es sí pero Sí, el pero siempre en estos casos Hay plugins en el cual vos podés administrar la base de datos de ese WordPress que tenés ahí funcionando pero si ese WordPress está en producción es decir está en vivo y la llegás a liar se te cae el sitio entonces lo ideal es que trabajes con una aplicación separada en lo posible con otro entorno que hagas las pruebas y luego apliques la modificación normalmente no tienes que hacer modificaciones en base de datos es meramente para investigar si algo se está guardando o no se está guardando te vuelvo a repetir la base de datos no se modifica desde la versión 4.4 eso significa que está funcionando bien base de datos acceder en lo posible para saber si estamos guardando bien la información modificaciones yo diría de no tocar y menos que menos desde el propio sitio web los proveedores de hosting suelen tener la herramienta PHP My Admin que es un poco más engorrosa porque es a través de la web como la que vimos pero sirve si sin dadas un poco puedes indagar en la información buscar has estado hablando de Custos Postal y de taxonomía y también entiendo de los campos personal personalizados yo he estado haciendo alguna prueba con unos plugins para aprender y he estado tocando uno como por ejemplo JetEngine he visto que una de las cosas que puedes hacer son relaciones y me he dado cuenta que cuando creas una relación te creas una nueva tabla dentro de la base de datos por la manera de lo que has dicho entiendo que sería mejor intentar evitar que se cree esas tablas e intentar hacerlo de una manera que no tenga que cargar más la base de datos me podría dar un ejemplo a lo mejor de una manera en la que te digo un ejemplo a lo mejor pues tengo un inmueble y quiero ponerle una persona que trabaje sobre ese inmueble he visto que la relación que creas de engine te crea una tabla que se llama relations como que donde guardas esa relación hay una manera quizá mejor de trabajar sobre eso si es verdad hay algunos plugins que alteran la base de datos de wordpress pero no tocan lo que es el core o sea la base de datos como tal de wordpress la dejan intacta pero si que agregan tablas extras que pueden interaccionar con las tablas originales o bien trabajan en forma independiente si tal vez eso depende de cada caso depende de la optimización de recursos si te es mucho más rentable crear una tabla nueva según el negocio que tengas lo ideal es con lo que da por defecto wordpress alcanza si realmente justifica que crees una tabla nueva porque quieres agregar un índice nuevo porque ciertas consultas van a ser más rápidas mejor con respecto al ejemplo que diste de una inmobiliaria y una persona que esté encargada de ciertos inmuebles podrías tener un post type inmueble ese inmueble se guardaría la tabla post podrías tener un usuario con un rol vamos a llamarle rápidamente encargado entonces podrías tener un post meta que diga este ID de este inmueble tiene el encargado el valor sería el ID de usuario y lo tendría resuelto y no necesita ninguna tabla extra un campo personalizado exactamente el ID un nombre encargado persona encargada responsable y el ID del usuario por eso vuelvo a repetir es increíble esta base de datos investiguen un poco y pónganse a pensar en distintos proyectos y se puede hacer lo que quiera teniendo esa posibilidad de poder crecer en forma vertical con las tablas meta nos permite un gran abanico de posibilidades que antes implicaba crear nuevas tablas crear nuevos índices con cada pequeño cambio o cada nueva columna era muy engorroso hasta que descubrí esta base de datos fue increíble el cambio yo sí estoy de acuerdo con lo que dice él porque yo también he heredado bases de datos de lo que dice él no de 40 plugins que se ha instalado a lo largo de la vida de esa web y la base de datos es inmensa gigante y cómo podemos optimizarlo es decir cómo podemos cargarnos partes de la base de datos que no se utilizan por eso porque son plugins que se han instalado se han desinstalado y todavía sigue quedando el requisito ese de esa información ¿hay algún plugin que te la optimice? porque yo creo que esto es como muy polémico porque nadie te quiere recomendar porque hay varios pero no sé si funcionan bien o no una base de datos gigante no tiene por qué implicar que sea lento si no los periódicos que escriben 150 noticias todos los días y el periódico existe desde hace 20 años o sea no habría forma que eso exista en la web y sin embargo existen y las búsquedas son rápidas lo que hay que optimizar es eso de que cada proyecto que realicemos esté en el lugar adecuado bajo ciertos índices para que las consultas sean rápidas y si vamos a crear plugins hay un estándar de que cuando lo desinstalamos el plugin tiene que llevarse también toda la información que guardó normalmente suele hacerlo y si no requiere un poco más de investigación propia si no sé vamos a desinstalar el Yoast SEO por ejemplo el Yoast SEO tiene un montón de tablas propias podríamos quitarla pero siempre con mucho cuidado porque se pueden llegar a romper relaciones que dar índices huérfanos como se llaman informática que podrían llegar a tirar nuestra página por eso mucho cuidado con la base de datos y hay plugins para optimizar hay plugins para optimizar Gracias Mauricio un buen punto de partida para empezar con el tema de las bases de datos sin embargo ya cuando pasamos a un uso más profesionalizado de lo que es WordPress más allá de un blog o una web sencilla en la que empezamos a meterle muchas entidades con bastantes custom posts relaciones complejas ya que a veces los clientes tienen necesidades muy específicas y empieza a ser ya una web bastante grande bajo mi punto de vista creo que el modelo de base de datos de WordPress se queda un poco corto precisamente porque se centraliza en esas dos tablas en post y post meta y no sé qué piensas tú sobre que sea el momento porque como comentaba desde la versión 4 no se cambia este modelo de datos en que WordPress empezara a pensar en modificar este modelo de datos y darle una vuelta de tuerca precisamente a que no sé quizás con los custom post types cuando tú declaras un custom post type pudieras decidir crear una nueva tabla para quitar peso a estas dos tablas porque a veces se vuelven muy pesadas con muchísimos datos y que así sea muchísimo más rápido y la base de datos sea más eficiente misma respuesta que le di al compañero y doy un ejemplo de la empresa en la que trabajo la empresa Human Made desarrolló el sitio web de Sun que es el periódico de Londres en WordPress o sea de Sun de Londres está hecho en WordPress la tabla post tiene millones y millones y millones de entradas la cantidad de filas no implica de que la base de datos vaya a andar lenta sino como nosotros diseñemos la base de datos tiene los índices necesarios para que las consultas sean rápidas si tu base de datos en particular está yendo lento yo iría a investigar otras cuestiones si es tal vez la cantidad de recursos que tenga en tu hosting si tiene la memoria suficiente que procesador tiene no depende solamente de la base de datos sino de también de cómo estés realizando la consulta de cómo esté programado pero tal como está la base de datos y su estructura tiene que tener el potencial para poder brindar soluciones a grandes empresas si no no existiría empresas como la que trabajo o WordPress.com o demás gracias como estamos faltos de tiempo cualquier pregunta que le quedara ahí a C en el hall del salón muchas gracias nuevamente gente gracias a ver